Fui a subir la carretera Que me llevan la miseria Mes de piedra, mes de asfalto Por lo menos dame guerra No me tires contra el suelo No me rompe la cadena Es que yo extraño el saborcito coco Ese que hay en tu mirar Es que yo extraño el saborcito coco Ese que hay en tus labios Es dulcito coco Amor, tú eres mi dulce Eres mi miel Dulcito coco Como un pan de abejas Me da miel Dulcito coco Nada me hace tanta falta como tú Llévame a la carretera Que me llevas a tu casa Agüita de manantiales Florecita de mi valle Ven y quítame este duelo Ven y rabia tus detalles Es que yo extraño el saborcito coco Ese que hay en tu mirar Es que yo extraño el saborcito coco Ese que hay en tus labios Es dulcito coco Es dulcito coco Amor, tú eres mi dulce Eres mi miel Dulcito coco Como un pan de abejas Me da miel Me da miel Dulcito coco Nada me hace tanta falta como tú Nada me hace tanta falta como tú Nada me hace tanta falta como tú Incluso No 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 Press ¡Gracias!